Hola amigos, este es mi primer videoblog y el día de hoy vamos a hacer la reseña de un libro de Haruki Murakami que se llama La muerte del comendador La muerte del comendador se divide en dos libros el libro 1 y el libro 2 ambos con una extensión aproximada de 480 páginas en términos simples, este inicia todos los nudos de la trama aquí es donde se te presentan todos los problemas y el libro 2 es donde finalmente se dan todos los desenlaces de esos problemas la historia empieza con un retratista que es abandonado por su mujer al ser abandonado inicia un viaje por las costas de Japón tiene encuentros casuales llega a la vivienda de un pintor, un papá de un amigo de él que es muy muy famoso y en esa vivienda ocurren una serie de eventos extraños hay un personaje digamos muy llamativo que es millonario y que le pide que pinte un cuadro de él y a partir de eso suceden un montón de cosas básicamente el libro 1 es una narración lineal de todos estos eventos y te crea un montón de problemas y tú te acabas con muchas ganas de leer el libro 2 porque realmente el libro 1 está bien narrado entonces yo acabo con el libro 1 y digo bueno tengo que leer el libro 2 porque no ha sido tan mal escritor como yo pensé y como me han dicho otros amigos y compro La muerte del comendador en el tomo 2 entonces en este tomo se supone que se van a resolver todas esas cuestiones que quedan abiertas en el libro 1 y sí, o sea finalmente se resuelven pero el libro 2 es absolutamente decepcionante y creo que esta es la razón de que hayan dividido a la novela en dos tomos porque si tú lo lees como un solo libro completo al finalizar no lo recomiendas a nadie ¿ya? pero si en cambio tú lees primero este evidentemente este va a ser un éxito de ventas el libro 2 inicia donde acabó el libro 1 evidentemente y empieza a mezclar todo básicamente Murakami lo que hace es esto se une todos los acontecimientos y no se preocupa de que mantengan una lógica realista incluso en el mundo fantástico las reglas de su mundo fantástico se mezclan nos lleva por escenarios que no aportan nada a la historia y finalmente tiene algo que tienen todas las historias de Murakami y es que cuando se vuelven aburridas mete sexo y tiene una fijación tremenda por la sexualidad de una niña adolescente de 11 años en conclusión Haruki Murakami es un muy buen narrador pero sus historias carecen de un valor profundo son simplemente acontecimientos que se suceden acontecimientos usualmente involucran fantasía que te atrapan como te atrapa un sueño cuando te duermes pero al despertar ese sueño pierde la magia y toda la lógica que tú aplicas cuando tratas de entender el argumento te deja con un sabor amargo en la boca si eres un lector yo te recomendaría los cuentos de Haruki Murakami porque estos no tienen nada de complicado pero no sus novelas bueno y esta fue mi primera revisión de un libro si te gustó lo que viste dale like y voy a tratar de seguir subiendo cosas por lo menos cada semana o cada dos semanas y recuerda suscribirte también si no estás de acuerdo conmigo déjame saber por qué en los comentarios y si hay algún libro especial que quieras que revise también házmelo saber bueno, soy Andrés Delgado y nos vemos la próxima chao